Ay, amor, ¿por qué has estado tardando tanto hoy que has estado viniendo y le has dicho que venga? No, yo siento que no me ha tardado y también he estado haciendo algunas cosas ahí en la casa. Vos sabes, yo soy la que hago todo el oficio. Igual a veces para venir yo trato de dejar todo listo porque a veces llego tarde porque me estoy bastante tiempo cómodo. Entonces prefiero mejor hacer todo antes, por eso a veces me tardo unos minutitos, pero no es nada, lo importante es que vengo aquí a ver. Sí, es así. Es que aquel día que vine, estuve bastante tiempo aquí parada, esperándola y nunca quería venir. Hombre, no me tarde tanto, sí, es exagerado. Bien, es que cuando vengo a verla, cuando vengo a verla, cuando nunca viene, siento que es un montón de tiempo que la estoy esperando porque ya quiero verla. No, pero no me tardo tanto. Y cambiando de tema, ¿y ahora en qué estás trabajando? ¿O no estás trabajando? Bien, pero no así todo el tiempo, no que por ratos nada más. Cuando un señor que está haciendo una casita ahí me dijo de que le ayude a hacerlo lleno y todo eso, y en eso estoy trabajando ahorita. Y a veces que también un señor que tiene una carpintería me dice que le ayude como le ayudo algo bastante a eso también. O sea que ahorita ya no tienes un trabajo fijo. No, trabajo fijo no tengo porque puede ir por la situación y todo. ¿Y cuánto usted está pagando? Pues en la carpintería no gano mucho, pero en lo de la albiñilería sí porque gano casi 20 dólares, más o menos. Pero igual, o sea, no es todos los días como que... Sí, eso sí que no es todos los días porque, digamos, a la semana son a veces dos, tres veces a la semana. Y allí me tengo que andar buscando a ver dónde hay hoy y hay gente que no me da trabajo. Me tengo que estar de choto. Algo poquito está ganando, pero bueno que consiguieras un mejor trabajo, pienso yo. Pues sí, y eso lo he hecho bastante, he tratado bastante de conseguir un trabajo fijo, de decirle a alguien que me dé un trabajo ya fijo, pero en realidad nadie quiere un trabajo fijo. O sea, mientras estás trabajando así nunca te vas a poder superar, nunca vas a poder hacerte tus cosas de una casa o comprarte una moto, un carro o algo así. En realidad mi sueño es comprarme mi casita e irnos a vivir juntos ya y todo. Ese es mi sueño. Pues no apresurarnos tanto, primero pues tienes que tener la casa, después un buen trabajo, porque eso es bastante importante. Y también un tucarrito, aunque sea una moto. Sí, la verdad que sí, ese es mi sueño, tener algo. Algo para poder salir a pasear y todo. La verdad que sí. Ajá, y algo bastante bueno porque, acuerda que las calles que hay aquí, todo eso es algo que... Sí, no, por eso te digo. Algo que sea bueno. Pero si fuera bueno que te rebuscaras un poquito más. Pues sí. Eso es lo que pienso yo. La verdad yo me rebusco, pero no hay oportunidad. La verdad no hay oportunidad y lo que me toca es ir poco a poco, pues, pero primero Dios, más adelante, va a ser algo ya más, un trabajo más bueno y voy a ganar más primero Dios. Sí, ajá. Para darte todo lo que se merece. ¿Y qué hora tenés? Ya son como las nueve ya. ¿Las nueve? ¿Y qué pasó? ¿Y qué tiene que hacer algo? Es que tengo que ir allá donde mi tía, que le voy a llevar unos huevos a mi mami, que ella se los encargó. Ajá, entonces me tengo que ir, pero igual mañana, mañana nos podemos ver, es que se los tengo que llevar a mi mami, si no, o sea, se van los árboles porque, no. Ay, yo quería seguir platicando. No, pero mañana nos miramos a la misma hora. Está bien, mi amor, cuídese. Mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? Pues, bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Este, fíjate de que yo te traía unas cositas y todo eso, pero se me pasaron de mi mamá y se me olvidaron. Ajá, de verdad. Como me dijo que pasara a traer un dinero, que tenía que, más o menos la tienda la tenía que tener surtida. Ajá. Entonces fui a esa tienda y venía de la otra tienda. ¿Cuántas tiendas? ¿Qué tenemos? Tres tiendas tenemos nosotros. ¿Surtidas? Sí, y entonces, este, y fui a la primera y fui a la casa de ella y dejé las cosas que te traía de regalo. Ay, no, no te preocupes. Pero. ¿En otra vez? Sí, pero vos bien sabés de que siempre te traigo cosas bonitas y todo eso. Sí, en el collarcito aquí lo ando. Va, eso es lo que me gusta y todo eso. Sí, me gusta bastante. Pero sí, de verdad que, este, solo a mí me querés, no hay nadie más. No, claro que solo te quiero. Eso es lo que me gusta. Sí, te miras hermosa. Gracias. Este, fíjate que yo quería decirte algo, pero no sé qué vas a pensar. Ajá. Si puedo ser un abusivo o qué, pero quería llevarte a un lugar bien hermoso. ¿A dónde? No sé, es una sorpresa. Ay, pero ¿y cuándo? Una hora, no sé si tenés tiempo ahorita, ¿sí? Ay, pero no sé porque ya hace un rato salí porque pasé donde mi tía. Ajá. Ajá, entonces no sé si mi mami me va a regañar porque llegué muy tarde. No creo que te diga algo. Ajá, ¿pero será que no vamos a tardar? No creo. Pero solo decirle de que pasaste donde una amiga y ya. Eso sí. Ay, pero si después le pregunto a mi amiga, aunque ella nunca me ande investigando porque sabe que yo soy bien portada y todo. Sí, pero este, no sé si, si, si vamos pues y regresamos más rato, te voy a dejar casi al frente de tu casa para que, o sea, no te digan nada. Va, está bien. Vamos pues. Te voy a, ah, pero espérate que aquí no te vas a poder, te la voy a topar aquí a este gordito. Ay, pero yo no voy a poder quitarlo. Así, de ladito. Como, como viendo para allá, para el río. Así. Ay, así. ¿Vas cómo? Sí. Va. Ay, a ver si no nos traemos. No, no creo. Despacito me voy a ir. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿A la urgencia? Ay, es algo bien delicado. Hasta dejé la ropa allá en rinzo, los calzones. Ay, pero eso no es importante como lo que te voy a contar. ¿Qué pasó? Ay, no, mira, porque yo, yo no hayo qué hacer. Me pasó algo que, sinceramente, no me lo esperaba, o sea, no estaba en mis planes y ahora hasta me arrepiento. ¿Y qué te pasó? Ay, ¿te acordás del muchacho que te conté que tenía moto, tenía carro, tenían tiendas, tienen dinero, tienen ganado, tienen de todo? ¿Tiene dinero? Sí. Ay, pues mira, yo estos días atrás he andado como que con Juan, ya me siento mucho, o sea, sí lo quiero, pero como que ya... ¿Él? Ajá. ¿A bomba? Sí, como que no me llama mucho la atención y él sí, o sea, yo he sentido atracción y todo, de aquel día estuvimos platicando y él me invitó a salir. Sí, entonces, en ese mismo ratito, o sea, fue así, yo emocionada me fui con él. Eso fue hace como 15 días y ya que no sabes qué pasó. ¿Qué? Ay, porque no sé ni cómo decirlo. Vos sos la primera que lo vas a saber. ¿Qué pasó? ¿Te dejó? No, no, algo peor, estoy embarazada. ¿Qué? Por eso te digo, o sea, no sabes mis planes, yo no sé ni cómo fue que pasó y ahora yo, ay, no sé vos, no hay un qué hacer. Imagínate, o sea, yo qué hago con una criatura vos y... Pero puedes sacar beneficio de eso. Pero, ¿cómo beneficio? ¿Te vas con el que tiene dinero? Pues sí, es de él. Vaya bien, alivianada, mira, bicha. Sí, verdad, porque igual con Juan... Ay, no, con ese... Es pobre todo, mira, a morir, a desnutrir, te vas a ir por allá. Ajá. Porque ese yo no le miro futuro, en cambio el otro... Sí, yo estoy hablando con él y no tiene un trabajo fijo, no gana bien. Imagínate. Ay, no, yo solo que antes, solo me hubiera dicho que no trabaja bien, ay, no se le hubiera dejar. Mira, si te vas con el que tiene dinero, vas a andar en el carro para arriba y para abajo. O sea, yo siento feo con Juan por lo que le hice y porque él siempre me ha demostrado que me quiere, me ha respetado. Ay, dejada de muerto de hambre vos. Pero entonces tengo que hablar con él. Pues sí, mira, si te vas con ella, te digo, vas a tener una vida de reina, en cambio si te vas con el otro. Sí, verdad. A criar tú, usted vas a ir. Lo voy a citar y lo voy a contar bien. Emocionado se va a poner. Y mira, y cuando sea el bautizo, yo voy a ser la madrina para que me estén pasando dinerito también, porque si él tiene dinero... Ah, pues lo voy a citar y voy a hablar con él. Me contás, va. Yo voy a ir a lavar los calzones, vos allá los he dejado. Hola. Hola, mi amor, un gusto volverte a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pues yo digo que bien, pero... Ay, voy a ir al grano de una vez. Te noto así como tensa. ¿Qué te pasa? Te tengo una noticia. Espero que la tomes bien. Bueno, la verdad es que siempre me has dado noticias hermosas y todo eso, y eso espero, una noticia linda. ¿Te acuerdas del día que fuimos a pasear? Sí, me acuerdo. Bueno, ese... Que por cierto, fue el día más lindo en mi vida. Sí, y... Pues... Ay, que no sé cómo decirte. Que... Estoy embarazada. Este... Estás embarazada. Sí, y... Yo estuve hablando con... Con mi amiga y... Ella me estuvo aconsejando y todo, porque... O sea, yo me quedé así como, ¿qué hago? Por eso... Por eso no te había dicho nada. Yo estuve platicando con ella y me... Ah, pero... Mira... Que lo mejor era. Lo siento. Yo no me puedo hacer cargo del niño. ¿Cómo que no? Yo no, yo no puedo. Lo siento. Este... Mira cómo haces ahí, yo no puedo. Lo siento, lo siento. ¿Qué pasó, amor? ¿Por qué tanta la urgencia? Es que te tengo que decir algo... ¿Qué pasó? ¿Alguien le hizo algo? No sé. La verdad no sé cómo lo vayas a tomar y... Ah, dígame lo que sea. Y antes de todo, te quiero pedir disculpas por... Por lo que ha sucedido. Porque te falté el respeto y... Te debí hablar claro, pero... Pues... Así somos los seres humanos, cometemos errores. ¿Qué le pasó, pues? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo comencé a hablar con un muchacho. Este... Y... Nos vimos. Y a mí me gustó. ¿Qué? Y no... O sea, no te dije nada. Por eso te digo que me perdonés por lo que te hice. Y entonces nos comenzamos a ver y... Ajá. Y pues resultado de eso ahora... Estoy embarazada de él. ¿Qué? Pero... Yo ahora estuve hablando con él y le dije... Le dije de mi embarazo y él me dijo que... Que a él no le interesaba el compromiso. Se subió en su moto y se fue. O sea, no me dio respuesta de nada. Me dijo que viera yo como... O sea... O sea que no... No respondió a lo que había hecho. No y... Ay... Por eso te digo que... O sea, yo no hayo que hacer porque... Me fui con él pensando que por tener dinero y todo... Él iba a ser una buena persona y ahora me resulta con esto. Y no encuentro qué hacer ni siquiera le ha dicho a mi mami. Va. Le voy a decir algo. Mire, en realidad... Lo que hizo, usted sabe que estuvo mal. Estuvo mal porque andaba conmigo... Y se metió con él. Y la... O sea... Por eso es que yo casi no venía a verte. Eran ratitos los que venías solo a platicar con vos por lo mismo. Sí, sí. Yo me daba cuenta. Y mire... Yo a usted en serio... La quiero mucho. En serio, que la quiero mucho. Y yo soy... Bueno, sueño todavía una vida con usted. De verdad. En serio. Y sabe lo que vamos a hacer. Mire. Ese bebé que tiene allí... Lo voy a criar como mi hijo. Si usted acepta irse conmigo... Yo... Lo voy a criar como mi hijo porque... Yo a usted en serio la... La quiero, la amo. Quiero una vida con usted. Pero después de todo esto que ha pasado, no te importa. La verdad que no. Porque mire... Yo soy una persona de buenos sentimientos. Y en realidad usted creo que sabe de que... De que yo a usted sí la... Le he... Bueno, le he sido fiel. Y siempre le seré fiel. Es una persona muy linda. Y... ¿Qué dice? Ay, pues... Ay, la verdad. O sea, estoy como en shock. Que... Después de todo eso y me das esa oportunidad. No sé qué dice usted. Claro que sí. ¿En serio? De verdad te agradezco mucho por el... Por el amor que me tenés. ¿Por qué se ha estado tardando tanto? Gracias a ti que es arriba. Ay, yo he venido a la guía. Ay, a mí, ¿por qué se ha estado tardando tanto? Gracias a ti. Está tapando. Ay, amor. Suerte, suerte. De... Ya, pues, Stephanie, ¿o qué? Sí, me... Espérate que... No me acuerdo que te iba a decir. Las tangas que la tiraste. Ay, ay, ay. No, es que así no se ve buena la escena. Tiene que chigar la merce. Es que sí, no. No, bequí, ¿qué? Oye, no. Tiene que ser... No, porque aquí hay que ir hace un rato. Me ha quitado el empudol sin grato. Tiene que estar ahí, quiero. No.